Posición relativa de dos rectas ¿Sabéis esto, chicas, o no? ¿Sí? ¿Cómo era? Paralelas Paralelas Pues podían ser Paralelas Pero yo voy a empezar con coincidentes Paralelas Y se cante Hay una manera de verlo que es a partir de la fórmula general Lo que no sé es si aquí tenéis la fórmula general Aquí hay Lo hacen de tres maneras Con el director Director Con eso podría ser una canción del verano Director, director, director Y la ecuación general Vamos a ver Hola No me gusta Que los toros Venga El vector directo Para que sean coincidentes Tiene que ser el mismo Pero además tiene que pasar algo más ¿Vale? Voy a llamarle U V Vx 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 Si son coincidentes y paralelas Los vectores directores son proporcionales Es decir Vx partido vx Es igual a Vx partido vx Ah vale Si son paralelas También Entonces como distingo Si son paralelas o O coincidentes No, no La pendiente es la misma Para las dos La ecuación general Si son coincidentes Es la misma recta Si son paralelas Son rectas Si pero como lo distingo Me dan la recta Yo ¿Eh? Ah ¿Con la recta? No Las rectas coincidentes y paralelas Tienen las dos Las mismas pendientes Si las pendientes son M y M' Son las mismas Para las dos Ahí está Para verlo En la ecuación general Si una es Ax más Bi más C Y la otra es A' más Bi más C' En las coincidentes Coinciden las tres cosas ¿Vale? Mientras que son paralelas Solo coinciden A y B Que son los que definen La dirección Pero el numerito Por donde pasa Cambia Y si son secantes People People Are people People are people No son paralelas En cuanto ya no son paralelas Pues ya se tienen que contar Un punto ¿Vale? Entonces voy a hacer Un par de ellos Así al azar Sin saber nada A ver como os gusta Ustedes hacerlo ¿Tú qué vas a hacer? ¿Que te la has cargado? Dice Ah vale El libro no ha llegado todavía Me extraña Tiene que llegar ya ¿Eh? Mañana ¿Tú lo sabes o qué? ¿Así? No creo Bueno Me dan Dos rectos Borro Dos rectos ¿Tú lo sabes o qué? No hay No vio Venga Vamos a ver aquí ¿Qué es lo que se mete? ¿Qué es lo que se mete? ¿Qué es lo que se mete? Ojo ¿Qué es lo que se mete aquí? ¿Qué es lo que se mete? Ojo 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 ¿Tiene un... ¿De qué? Es que no tengo El tipo De que vas a hacer El tipo Dice El tipo Sí 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 Voy Pero como aquí Voy Tengo aquí Buena 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 Yo voy a ir El teléfono Te voy a matar ¿Hola? Sí ¿Qué llama? Ah, pues sí. Ah, pues sí. Pero hace cinco minutos. Y dame el correo electrónico, que estoy con tu alta y no puedo sin el correo. ¿Mi correo? El electrónico. Joder, me casi me... Yo me va a hacer eso. Digo, he tenido que venir. ¿Tú estás aquí con tus matemáticas? Yo... ¿Tú tienes el número de teléfono bien, que tú tengo que cambiar? No. Espérame. ¿El teléfono fijo tú no tienes? Tengo el de mi madre. Este. Llévatelo. Venga. ¿El de tu madre, móvil es el que está correcto? Sí. Perdona. ¿Qué pasa ahí? Venga. ¿Ya puedo hacer ejercicio? ¿Sí? Lo hago. Cualquier cosa. Yo estoy. Dice... Estudio la posición relativa D. Por poner algo. R. Tengo una recta. Perdona. Y este. Venga. ¿Qué hago ahí? El vector director de esta es 3, 1. ¿Vale? Y el vector director de esta, ¿cuál es? ¡Ah! 1 menos 5. 1 menos 5 tampoco. 5 menos 1. Tampoco. 5 menos 1. 5 menos 1, no. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. El vector director es menos B.A. ¿Vale? Ahí va. Le dais la vuelta. Entonces sería 5, 1. O menos 5 menos 1 Es decir, habéis dicho todas las combinaciones posibles Algunas tienen que acertar 5, 1 Son paralelas Son secantes Ya está, ¿por qué? Porque esto no es igual que esto Y otro ¿Tengo que hacer punto de corte? ¿Sabría hacer punto de corte o no? Así que Que no sabéis Bueno Que lo explique, por favor Señor profesor Profesor Ay, que me voy a pasar el año que viene, por vida 3, 1, ¿no? 3, 1, no Pero yo lo quiero pasar a forma guay Ah, pues Pasa la deliriendo ¿Estoy de acuerdo o no? El punto de corte Entonces estoy pasando esta recta A forma general Y ahora hago el sistema de ecuaciones Hago ¿Vale? ¿Cómo lo hago? ¿Sabéis hacer sistema o no? ¿El qué? Que es esta recta Ah, 9,5 o 3,5 ¿Vale? ¿Es fácil o no? ¿De qué? ¿Del sistema? Dos rectas Donde se cortan Y donde coinciden Las dos En el punto Que es la solución del sistema Donde se cortan las dos rectas ¿Vale? Son dos 9,5